Hola amigos, varios de ustedes me han estado preguntando acerca de este canal que es el canal de cine más visto de toda América Latina ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué dejamos de subir videos aquí? Muchos de ustedes saben que empezamos a subir videos de entrevistas y de reseñas de películas en el canal del W2M Crew Pero si quieres saber toda la verdad y qué es lo que está pasando con el canal de La Lata, con el canal del Escorpión Y con otros tantos involucrados como el Whatever Tomorrow Crew y Anexos Pues dale click a esta pantalla en este momento para que te mande al video donde explicamos todo